Amigos, llegamos a la veterinaria Regio Vete con el Dr. Luis. Fíjense que ayer se quedó Ramoncito, así le pusimos Ramoncito, se quedó el perrito. Ya le corrieron varias pruebas, le corrieron unas pruebas de... De parvo y moquillo, creo, y creo que se llama Yardia la otra, y salió positivo a Yardia, que creo que la Yardia, si no malentiendo, es un parásito en el estómago, anda bien mal, bien lleno de parásitos, me dice el doctor que vieron el excremento en el microscopio y está lleno de parásitos, al parecer, y no sé si ya le dieron un tratamiento o no, pero le iban a mandar a hacer unas pruebas que se llama Copro y unas de sangre el día de hoy, así que vamos a verlo, vamos a ver cómo está. Hola, ¿cómo está Ramoncito? Bien, como mío, ¿cómo le ha apurado? ¿Qué le dieron, Bill Jack? Ah, pues sí, bien sabroso, estaba comiendo una de esas. Ya lo mismo, ¿qué más? Con confianza. ¿Puedo verlo? Sí. Ay, qué cosa tan bonita, qué bonito. Estás más tranquilo, estás más relajado. Te da más confianza, eres totalmente negrito, eres como una sombra. Qué bonito. Vamos a ver si ya se le cayeron las garrapatas. Ahí están, pero... Vamos a ver si están muertes. Deben estar muertas. Sí. Traía bastante. ¿Ya están muertas las garrapatas, Doc? Sí, ¿ya? Ya. Pobrecito. ¿Cómo se batalla mucho en esos tipos de perritos negros que no se les ven? ¿Se les ven las? Pensé que no traía. Ayer cubrió. Bueno, ayer hicimos la prueba rápida. Este... Déjame ver si está aquí. ¿La prueba rápida de Parvo? De Parvo Colonia Yardia. ¿De moquillo no se le hace, verdad? ¿La de moquillo no? ¿Lo alcanzas a ver? Sí, la traíste ahí tantito. Esta que se ve en mini es de Yardia. Déjame Parvo. Sí, sí, sí. Para el hemoparásito. Sí. No, pero fíjate que trae Yardia. Y trae... Y le vimos en el microscopio si los toman. Solo quiero que me los rectifiquen. ¿Qué es eso? Parásitos, güey. ¿Y la Yardia qué es? Es un protosuario. ¿De la panza también? Sí. ¿Pero no es un parásito? Es un parásito, pero se le llama un protosuario porque no se muere con el hemoparásito. Tienes que dar un antibiótico. Inyectado o tomado. Tomado. Entonces la otra hermana está igual, ¿verdad? Por eso está toda la flaca. ¿Y mamá? ¿Se transfiere por mamá o qué? No, fíjate que eso lo adquieren regularmente del piso. Del piso. Sí, pues... Entonces lo que hay que hacer ahorita es poner la vacuna de la Yardia y empezar el tratamiento de la Yardia. Además estaba esperando que me lo autorizaras. ¿La vacuna? Hay que poner la vacuna. ¿Vacuna? No, es preventiva y es curativa. ¿Y no estás a esperar al hemoparásito? Pero, pues, si lo que vamos a hacer... No, yo no lo que tú me digas. ¿Hasta dónde quieres ir? Porque, pues, es una inversión, güey. Sí, pues, ya está aquí. Pero si traemos parásitos... Pues hay que darle tratamiento. Todo hay que darle. Si traemos parásitos, ¿se le mandamos al adoptante? Sí, pero hay que darle con la coxidia y con la Yardia. Ya puesto. Es que la coxidia son 10 días. Ah, ok. O sea, te resulta que la coxidia son... Mira, si me resulta... Ahí te va. Si me resulta que traen, si los toman... Si quieres grabar, lo graba. Estoy grabando. Sí. Si traen, si los toman... Que nosotros usamos el icocopio, pero lo voy a corroborar con el laboratorio. O si traen más parásitos, ya se desparacitó ayer. Bueno, se va a desparacitar el sábado otra vez. Y luego se tiene que desparacitar... Domingo... A ver, ¿qué fue ayer? Martes, miércoles, jueves, viernes, el sábado. Y luego va a ser sábado. Domingo, lunes, marzo y miércoles otra vez. Son tres desparacitaciones seguidas. Y luego... ¿Pero eso es para...? Para los parásitos que traen. Que ya los vimos. Ok. Parásito común, normal. Y luego la Yardia, ahí está. El que está positivo ahí, sí. Entonces la Yardia son 10 días de tratamiento más la vacuna. Pero la vacuna es una sola. ¿La vacuna esa no viene en la misma, en la sextuple? No. No, es otra. Aparte. Pero como que el tratamiento es la vacuna... ¿Y cuál es el síntoma? Diabrea. Y bota. Ajá. Trae de arde con sangre. Ah. Por eso no hice la prueba. Pero la Yardia te produce de arde con sangre. Y a ver qué más trae. Entonces hay que poner la vacuna. Y hay que dar el tratamiento de la diabrea por 10 días. Y si sale con el hemoparásito, pues ya se hace el tratamiento. Son 30 días. Sí. Sí, pero yo creo que ya con el hemoparásito ya se lo mandamos. Yo quiero saber si tiene hemoparásito o no, para ver si lo podemos vacunar de lo normal. Como quiera con la coxidiosis y la Yardiasis. Digo, la Yardiasis, perdón. Y los parásitos no. 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 O sea, no se va en 10 días sin vacunar. O sea, de hecho, mañana que te tenga yo el resultado, ya comía, se puede ir con el adoptado y que él siga el tratamiento. El tratamiento no es difícil. Nada más quiero que me autorice la vacuna para ponerse. Sí, por eso. Y empezar una vez el tratamiento de la coxidia. Ya se desparcí todo ayer. Empezó el tratamiento de la coxidia. Digo, de la Yardia, que ahí está positivo. La vacuna. Y la vacuna de la Yardia. Y la coxidia. ¿No puedo vacunar? No, pero lo puedo vacunar. La coxidia, ¿ese sí se quita con el desparasitante de pastilla? Tampoco. Ah, lleva uno de especial, ¿verdad? Sí. Por eso que te mandé, si viste, decía coximer. Sí. Ese es especial para coxidia. O sea, el desparasitante común y corriente que yo te doy es para parásitos internos. Parásitos. La coxidia y la Yardia son protozoarios. Y se tratan con antibióticos. Los otros cachorros también traían eso, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Los otros traían coxidia. Por eso... Ah, sí, los cachorros traían coxidia. Pues los rescaté exactamente en el mismo lugar. Traían coxidia. Entonces allá está teniendo la bronca de coxidia y Yardia. ¿Y los adultos también les da? Sí, pero no son... No les da tan fuerte. No les da tan fuerte y no son tan mortales. Ya. Pero sí. Ya no. Esperemos que no haya hemoparásito por allá. Ojalá, pero traía garrapatas. Sí. Y bastantes. Bueno, ojalá y no. Pero, bueno, acuérdate que ahorita te puede salir negativo, pero más adelante puede desarrollarla. Hay que hacerle, por decir, una vez al año de perdida la prueba de hemoparásitos. ¿Agarrapatas? Sí. Entonces es la que es siete días. Diez días. De siete a diez días. ¿Y la vacuna es una sola, ah? Y la vacuna sí es una sola. ¿Se lo va a regresar? No, no, no va a poner un lado. Ay, Román, ahí está. Ramoncito. Dale. Lo que no me gusta es su olor. ¿Verdad que le huele nada en la boca? Eso le ha olido así los que tienen enrique. Sí. Sí. ¿Y cómo se secaron las garrapatas? Sí. Pobrecitos, son bastantes. ¿Y cómo se alojan ahí donde no se las pueden quitar, verdad? Sí. Pero hasta dónde llega el brafecto, ¿te das cuenta? Y las orejas hay poca irrigación. Hay muy poca irrigación. ¿Cuándo se secó? No se le han notado ni uno. No, ¿verdad? No. A ver, Román. Ven, ven. Ven, a ver. Ven. Sí, por ahí están. ¿Qué? ¡Ándale! Eso sí quiere. ¿Qué? ¿Quieres? Mira, dale. Ahora sí me están dando de bueno. Mira, te lo pago que te estamos dando bien ya, que te va a salir más caro. Sí, pero se aliviano es más rápido. Es una cosa con otra. El alimento barato o el alimento caro. La verdad, la mamá va a comer un poquito. Ahora quiero hacer mucha confianza, como quiera. No, no te hace nada. ¿Te metieras la mano para comer? No te hace nada, dale a la mano. Míralo. Tendrá hambre, güey. Pobrecito. Allá tenía comida ilimitada. Siempre le daban de comer, pero le daban de una propieta mucho más sencilla, ¿verdad? O a lo mejor se sienta mejor. Sí, pero también no le quiero dar mucho porque cuando estos perros están acostumbrados a no comer y no les das demasiado, se atraganta. Sí, para aprovechar. Ajá. Y va a comer algo. Va a comer. Ahí le pongo un pico. Sí, va a poner, o sea, va a comer muy, muy rápido y no lo va a, no lo va a saborear. Entonces es mejor darle poquito o varias veces al día para que su cuerpo lo vaya asimilando. Necesitamos ver que no haga nada porque también va con un niño. Hay un bebé. Ahí donde va. Entonces necesitamos ver que si mete la mano en su comida no pase nada. ¿Ramón? ¿Ramón? También el señor ya sabe que cuando está en la calle pues tiene que tener paciencia. No hay deshidratación. Entonces le pusimos agua, también tomó agua. Comió. Va bien. Fue más falta que ver a ver qué salen los resultados. Traía una herida. ¿Y el parásito puede ser que así? Le vi una, mira. Ay, perdón. De su hermana a lo mejor se peleaban por la comida. A lo mejor. ¿Qué puede ser? ¿Puede ser que esa enfermedad le produzca falta de apetito? ¿Cuál? ¿La que trae? ¿La yardia? No. La yardia no los hace engordar nada más. Ah, vele. Se los va consumiendo. Sí, se los va consumiendo la yardia. La yardia es la miva de los humanos. Es una miviasis. Es una miva. ¿Y se va comiendo el alimento también? Se alimenta de... No, sí come, pero se lo va acabando al perro. ¿Dónde se aloja en el intestino? En el intestino. Todo el trato. Un poquitito, bebisito. ¿Por qué quieren un poquito de agua? Sí, vamos a darle agüita. ¿Tiene agua? Sí. Muy bien. Amigos, pues así la cosa con Ramoncito. Pues... Fíjense, ahorita pagué todos los exámenes. Ya fueron como cinco mil pesos. Cinco mil y algo, pues, de pesos. Como 300 dólares. Más o menos fueron ahorita. Y ni siquiera lo hemos esterilizado. Porque, pues, recuerdan que el objetivo era esterilizar. Pero bueno, se le mandó a hacer prueba de hemoparásito. El de los parásitos de la panza. Me dijo que si volvía a hacer diarrea, le iba a correr el de... Diarrea con sangre. Porque hizo de diarrea con sangre. Me dijo que le iba a hacer el de parvo. Pero ya me han dado al laboratorio. Ahorita le hice la prueba rápida. Y salió negativo. Es bastante. Es difícil traerse perritos de la calle. Siempre vienen con muchas enfermedades. No ha llegado ni un perro de la calle que no tenga enfermedades. De verdad que... Sí, está difícil. Ojalá y nos puedan apoyar. Gracias a todos los que apoyan donando. Si gustas donar, pueden donar directamente a la veterinaria. Les puedo pasar la cuenta al Dr. Luis. Todos se usan en gastos veterinarios. O también en comida para los perritos de la calle. Entonces, si gustan apoyarnos. Gracias por todo el apoyo. De verdad que sí. Y bueno, por lo pronto aquí te voy a dejar este video. Es un video corto. Esta va a ser la segunda parte de Ramoncito. Y mañana, mañana que venga, por los resultados, pues hago otro video para irnos informando cómo va avanzando la situación del buen Ramoncito. Por lo pronto se ve mucho mejor que ayer. Pues sí, ya comió, ya tomó y está medicado. Pues le quitaron los parásitos de la panza por lo pronto. Algunos, algunos sí y algunos no. Como quiera, ahorita ya le dieron su medicamento para la coxidia y para la yardia, que son protozoarios. No sé, necesito investigar qué es eso. Pero bueno, gracias por todo el apoyo. Si pueden donar, ayúdenos donando. Ya saben dónde encontrar la cuenta aquí abajo en la descripción del video. Ahí pueden encontrar la cuenta para donar para el buen Ramoncito y para traernos a los demás. Ahorita estaba hablando con el doctor de la mamá y me dice, va a traer las mismas enfermedades. ¿De qué tamaño es? Y ya le enseñé una foto. Me dice, ay, y leo, no tienes ese medicamento para evitar el celo. Y me dice, tengo un frasco. Me dice, ya lo descontinuaron, ya no tengo más. Tengo un frasco, todavía está vigente. Me dice, si quieres, te acompaño allá a ponérselos a todas las perras que encontremos. Alcanza para unas 5 o 6 perritas. Podemos evitar que tengan el celo 6 meses. Entonces, pues le dije, a lo mejor el viernes, vamos. Me voy a intentar una aventura con el doctor Luis para ir a ponerles el anticonceptivo a todas las perritas. Y irme trayendo de una por una, amigos. Un caso a la vez, porque si no, pues, ¿cómo lo hacemos? Imagínate, me traigo 5 o 6 casos como este y no tengo suficientes recursos para esto. Pero bueno, muchas gracias por todo el apoyo. Nos vemos pronto en una aventura más de Ramoncito y sus amigos. Y bye.